Fino, ligero y bonito A Veracruz lo llevaron En la feña de Papaguato En el carril de las viñas Ganó su primer carrera Nueve masacuradas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Ansacir y su rancho De nuevo se lo trajeron A mi compadre yo, Peña ¡Para mi compadre! Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita y anzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brinco a atravesar ¡Para mi compadre!